que tal mis colegas mis amigos camaradas estamos aquí en este chevrolet aveo 1.5 ya le acabamos de hacer un script a este motor de eficiencia y este es el resultado que tenemos aquí en garantía más que tenemos una pequeña distorsión como que no está la inyección correcta aquí en aceleración tenemos también distorsión ya prácticamente como sería la inición entonces tenemos algunas distorsiones de aquí ya hemos hecho algunos desmontajes vamos a ver cómo está aquí el filtro del aire el cuerpo de aceleración se ve completamente sucio el cuerpo de aceleración y tenemos aquí ya las bujías hemos retirado las bujías y vemos que prácticamente están deterioradas están muy terminados muy acabados del electrodo de masa está muy muy terminado muy acabado inclusive la calibración se ve que no es la correcta parece que solamente hicieron un ajuste pero no es la correcta entonces nosotros vamos a hacer un afinamiento total al vehículo vamos también a proceder a limpiar los inyectores a cambiar las bujías el cuerpo de aceleración hacerle su mantenimiento respectivo y después realizamos nuevamente otra evaluación con el script para poder hacer la comparación y ver cómo nos ha quedado estamos midiendo la resistencia de los cables de las bujías y vemos que este cable está abierto entonces está dando no está aportando nada para el funcionamiento correcto del salto de la chispa vamos a hacer el siguiente cable ya estamos aquí en otro cable y este si nos marca 2.1 kiloohmios entonces estamos midiendo la resistencia de este cable este si tiene continuidad está dentro del parámetro del rango normal vamos a medir otro cable a ver qué pasa estamos aquí en otro cable lo pueden ver este también tiene continuidad está correcto estamos en otro cable y este también se encuentra abierto estamos midiendo aquí este también se encuentra abierto esta puede ser la causa por la cual teníamos esa diferencia o esa distorsión de la inyección en altas revoluciones entonces vamos a hacer el cambio de los cables y seguimos con este mantenimiento listo colegas ya hemos terminado en el afinamiento de este motor estamos utilizando nuestro osciloscopio para poder determinar si es que todo está correcto al momento tiene un sonido estable de regular ya no tiene esa trancadera o torpedeo que tenía al inicio aquí tenemos ya nuestro oscilograma como podemos ver ya nos tenemos esos picos descendientes que teníamos anteriormente vemos una normal o relativa estado de similitud igual en las aceleraciones donde teníamos la pérdida ya no tenemos la respuesta de la aceleración brusca este de la la respuesta en el delante y su estabilidad y tenemos esta esta variación aquí un poquito que es la control de la válvula y hacer entonces seguimos monitoreando el motor al momento pero ella presenta otro nuevo aspecto el sonido del motor y relativamente se le escucha muy parejo eso es un mantenimiento del sistema de de encendido de este vehículo hemos también cambiado la bobina porque en temperatura ya no presentaba algún síntoma eso es prácticamente lo que les puedo contar en este motor este es un cierre de adeo 1.5 de un solo eje de de levas en el motor el motor